Un documento supuestamente de la Administración de Información Energética de Estados Unidos donde no se registraron las importaciones de gasolina. De México en los últimos dos meses de 2018, ha desatado las dudas sobre si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las canceló y que sería la causa del desabasto de gasolinas que impacta al menos a 10 entidades. La discusión en Twitter inició cuando el expresidente Felipe Calderón, enfrentado con la Administración de AMLO por el cierre de «ductos de Pemex para combatir al huachicoleo», retuiteó un «hilo» del usuario arroba econocafka donde se menciona que hay rumores de que México dejó de importar crudo ligero y gasolina desde noviembre a partir de las gráficas de la dependencia estadounidense. Y de Pemex, el exmandatario lanza la pregunta al aire, «¿Cancelaron importaciones de gasolina en diciembre?» Si fue así y aún se haya rectificado, al cerrar la utilización de ductos, se genera un cuello de botella con barcos que no pueden descargar en el golfo. Hay gasolina pero está en el mar. Hace 30 años el quinazo también provocó desabasto. De gasolina a continuación reproducimos el «hilo», publicado el 9 de enero y que ya lleva más de 1500 retuits. Así como 1600 me gusta, aunque cabe señalar que los cuadros en blanco de los meses de noviembre y diciembre no son cero, sino que aún no hay información disponible. Gobierno federal continúa comprando gasolinas a EU, presidencia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa comprando gasolinas a Estados Unidos confirmaron la oficina de la presidencia de la república. y la Secretaría de Energía a El Sol de México, además de la columna de un periódico en la que supuestamente se anunciaba la erogación de los contratos, este día circularon bases de datos donde detallaban que México había adquirido hidrocarburos. Hasta el mes de noviembre, la oficina de la SENER comentó que las imágenes habían sido manipuladas y continúa con normalidad la relación con los empresarios petroleros de EU, equipo de AML o BANI para calmar a inversionistas el 9 de enero. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado por estos rumores de los cuales, dijo son falsos y petróleos mexicanos continúa comprando cerca del 95% de combustible al extranjero. Apuntó que se han abaratado los precios en el mercado internacional, por lo que en poco tiempo se deberá ver reflejado en los centros gasolineros de México. No se ha cancelado ningún contrato de esto, no, al contrario. Estamos comprando gasolina y estamos comprando más barata, por eso les hablaba yo ayer del precio. Comentaba yo que los márgenes de utilidad de los concesionarios son de los más altos que han habido en los últimos tiempos. ¡Suscríbete al canal!